Que no le agarren las prisas, en LogoSprint ya estamos a sus órdenes en esta temporada de fin de año. Recuerde, somos fabricantes de bolsa publicitaria en materiales canasta, poliéster, cancún y ecológico. Y por si fuera poco, contamos con el servicio de impresión digital en lonas, tarjetas, volantes, notas de remisión, sellos de goma, invitaciones para 15 años, boda, bautizos, plumas, tazas, sudaderas, playeras. Para mayor información, al teléfono 5942 8538. Recuerde, somos fabricantes de bolsa publicitaria. Estamos a sus órdenes. Envíos a cualquier parte de la República, sin problema alguno.